Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 1a, 12 al 22 Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente, «Asechemos al justo, que nos resulte incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y sólo verlo da agrima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas, como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 34 El Señor está cerca de los atribulados. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. El Señor está cerca de los atribulados. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora. Mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. El Señor está cerca de los atribulados. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. El Señor está cerca de los atribulados. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo, Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. El Señor está cerca de los atribulados. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2, 10 y 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió Él también. No abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿No es este el que intentan matar? Pues mirad, cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan nos presenta la creciente tensión que se daba entre Jesús y las autoridades de Israel. En efecto nos señalan que Jesús no andaba solo por Judea, porque las autoridades lo buscaban para matarlo. Luego nos dice que sube a la fiesta judía de las tiendas en Jerusalén, pero no con su familia, sino de alguna forma, de manera secreta. Algunos lo alcanzan a ver allí predicando, y se preguntan si las autoridades judías han aceptado y se han convencido de su mesianismo, de que él verdaderamente es el enviado de Dios. Pero ellos mismos, los judíos, desconocen este mesianismo, porque saben de su origen humano, conocen de su familia, y tienen entendido que el Mesías enviado por Dios no podrá ser conocido en su origen. Sin embargo, Jesús hará una precisión. Aunque aparentemente conozcan mi origen, yo vengo enviado, más allá de mis padres, José y María, vengo enviado por mi Padre del Cielo, que es el Dios verdadero. En esta misma línea encontramos la primera lectura que nos presenta hoy la liturgia del Libro de la Sabiduría, que habla precisamente del odio del hombre malvado contra el justo. En efecto, dirá, Alondrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara el no cumplir la ley. Nos reprocha el no vivir según lo educaron. Se precia de conocer a Dios, y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Ese hombre es un reproche para nuestras ideas. Su sola presencia nos resulta incómoda. Pues lleva una vida distinta de los demás, y va por un camino aparte. Nos considera ilegítimos y se aparta de nosotros, como si contamináramos. Declara dichoso el destino final del hombre justo, y se gloría de tener por Padre a Dios. Así es como discurren los paganos, los ateos, los increyentes, aquellos que detestan cualquier expresión de vida religiosa, y a renglón seguido afirmarán contra el hombre justo, vamos a ver si es cierto lo que dice. Miremos en qué para su vida. Si es tan honrado, si de veras es el Hijo de Dios, Él lo ayudará, y Él lo librará de la mano de sus enemigos. Somentámoslo a la prueba de los insultos, a las torturas, para averiguar si ceden algo, y saber qué tanto aguanta el dolor. Condenémoslo a una muerte humillante e ignominiosa, ya que según dice habrá quien lo defienda. Y concluye el libro de la sabiduría, Así discurre, así reflexiona el hombre malvado, pero se equivoca. Su propia maldad lo vuelve ciego, no conoce los designios secretos de Dios, no espera la recompensa de una vida santa, ni aprecia la dignidad de una vida sin tacha, sin pecado. Todo esto nos muestra la tensión creciente que se genera, entre el hombre malo y el hombre de buen corazón, entre la mentira que cuestiona la verdad, entre el libertinaje que cuestiona la libertad responsable o con deberes, entre el increyente o ateo que cuestiona al hombre creyente y religioso, y en definitiva es la oposición del mundo a Cristo. Hoy meditamos en esta realidad, y pensamos claramente cómo el Señor vivió esta tensión a lo largo de su vida. Reconozcamos que la persecución del hombre justo, por parte del impío, de alguna manera anticipa y refleja el destino de Jesús de Nazaret, rechazado por sus contemporáneos. Es que ellos veían a Jesús como un peligro grave para su seguridad, y para todo el montaje religioso que habían montado. Hoy descubramos que si bien los judíos en varias ocasiones tratan de matar a Jesús, no lo capturan, no lo apresan, porque según nos dice el Evangelio, todavía no había llegado su hora. Pero no temamos. El odio del mundo, de hecho ya lo anticipaba San Juan en el capítulo 15, si el mundo los odia, sepa que a mí me han odiado antes que a ustedes. El mundo los odia a ustedes porque simplemente no son del mundo. O también recordemos lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, Todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. Te repito esa afirmación, Todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. A veces por los cercanos, los de casa, muchas veces por los lejanos, los de afuera. Es una realidad que no nos puede acobardar, no nos puede quitar fuerza en el anuncio del Evangelio, y por el contrario nos tiene que llevar a una mayor confianza, a un grito de esperanza en el Señor de la vida, el Señor Dios que protege más allá de todo mal. Por eso terminemos con el precioso salmo que hoy nos propone la liturgia de la iglesia, cuando dice, El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con el malvado para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de la tribulado, salva al abatido, aunque el hombre justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. El Señor en este día te dé coraje, fortaleza y sobre todo valentía para enfrentar a los detractores de la fe, los detractores de la verdad y de lo bueno, y por tu coraje, des testimonio de tu fe en Cristo. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.